De frente estaba Pichud, viene para Pichud, de largo pasaba de boca, se viene Pichud, lo tira y está Bow, viene al centro Se mete atrás, le pedía que se adelante y la otra que otra vez abra la cancha, sobre todo a no ir Que exigida la salida de Racing de atrás, se debe, serve, 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 viene al centro Pichud, go Caleri, go Black blue Goo Cantalo, cantalo, cantala, cantalo, 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 cantalo Sakao